Eduardo Verastegui arremetió contra un reportero que lo cuestionó sobre las controversias que ha desatado su ideología calificada como de extrema derecha. Durante la premier de Sonido de la Libertad, en la que Verastegui participó en el reparto y producción, el actor explotó contra el periodista Eduardo Mitsu cuando le preguntó sobre un tuit en el que sugirió que la homosexualidad estaba vinculada con la pedofilia, lo que ocasionó la molestia del excantante. Después de señalar a Mitsu de hacer periodismo Pinocho y acusarlo de querer desacreditar el mensaje, volvió a arremeter contra el reportero cuando este lo cuestionó sobre su socio Fabian Marta, patrocinante de la película y detenido por el delito de secuestro de niños. El también activista político argumentó que Marta no fue un inversionista sino un patrocinante de una plataforma digital para que la cinta fuera publicitada en ella, por lo que le indicó al reportero hacer su tarea y no mentir. También manifestó que el periodista no le interesaban los niños y que probablemente trabajaba para la industria de la pedofilia. Finalmente invito a los presentes y a las personas que vean la película a unirse a la lucha para salvar a más vidas de niños.